Los escándalos están presentes en la empresa Televisa y el más reciente se relacionó con uno de los grandes proyectos que la firma tiene en mente dentro de su esquema denominado fábrica de sueños. Hablamos con esto de la adaptación de la usurpadora. En una columna del periodista Alex Caffey para el diario Basta, se dieron a conocer los pormenores de lo que Televisa tiene preparado para los televidentes y en donde se presentó un inconveniente con la usurpadora. Alex Caffey explicó que de todas las estrellas que hicieron pruebas para protagonizar la nueva versión de la usurpadora, la actriz Ximena Rubio es una de las que podría perfilarse en el proyecto. El periodista aseguró que la actriz Ximena Rubio se encargó de ganarse los puntos más altos en todas las etapas pero ante ello hay un hecho que no termina de convencer a los encargados del casting, sus tatuajes. Alex Caffey comentó que en la firma Televisa, la cual vive una intensa crisis económica, se está considerando si conviene contratar a una famosa que haría que las grabaciones tomen más tiempo debido a las dos horas que se tardaría el maquillista para ocultar sus múltiples tatuajes. Ximena Rubio Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!